Estamos invitando a todas las personas, a los florencianos y caqueteños para que participen del segundo encuentro cultural departamental LGBT Construyendo territorio de paz que se realizará en la ciudad de Florencia Vamos a iniciar desde el viernes 19 al sábado 20 de mayo Vamos a estar con temas educativos, culturales, donde vamos a presentar a nuestras embajadoras culturales de 7 municipios de este hermoso departamento Al igual quiero también hacer esta invitación para aquellas personas que quieran estar dentro del foro conversatorio sobre desafíos de paz Y todo el tema estaremos el día viernes 19 a partir de las 2 de la tarde en el Auditorio de la CUN Allá estaremos hasta las 6 de la tarde y en la noche en el Polideportivo del Juan XXIII Fausto, ¿quiénes pueden asistir al evento? Bueno, el evento es abiertamente para todos, jóvenes, para los indígenas, afros, mujeres, para las familias Para que conozcan cómo es la cultura LGBT en realidad y para que también conozcan un poco sobre nuestra historia en temas de organizaciones ¡Gracias!